Bueno gente, bienvenidos, buenos días, buenos días, bienvenidos, bueno tío, le han enviado algo, ¿ya se dio cuenta o no te ha dado cuenta? Pues si había algo, pero no se imaginó que es, con el tío cuesta porque como él no está cargando, o sea, no se le puede hacer la sorpresa, pero lo vamos a bajar, ustedes esperenos ahí, chiquito, vean su sorpresa. Todo bien, necesitamos ayuda, por ti. Esto, estoy, ustedes reciben las, como sea. Vale. Primero que nada, cuatro bancos. Si, ¿no veníamos aca? Acérquese tío. Muy bien. Cuatro bancos de estos, miren. Dobles, miren tío. Dos dobles, sí. Estos son más caros que ellos. Ok. Dice que aquí ellos son redonditos, va. Miren, una mesa. Una mesa. Y otra mesa más. Y otra mesa. Dos, miren tío. Que bendición, va. Vamos a poner aquí. Ahí está, miren. Yo creo que son iguales, miren tío, hacen juego con los bancos, o sea, directamente es el juego completo. Ahorita las vamos a sacar, para que las vean y componerlas, va. Porque vienen por piezas. Mande. Si usted quiere. Yo digo que sí, para que la ponga ya así, de calidad. Ya, ya armadas. Esas son las patas. Ah, las dos son del mismo color, miren. Ajá. Porque la otra era verde, pero lo que tiene la otra que es más sencilla, o sea, cómo se maneja. Ah, no era así entonces. ¿No hay patas, miren? Sí, así hay todo suavido. Ahí está, miren tío. Chaval, el fuego. ¿Pongamos esta para ti? ¿No? ¿No es el tomate ahí? Tienes que ponerla abajo también. Miren, ponganla así contigo, ven. Ya les mandaron, ven. ¿Para qué? Para sus negocios, miren. Ya ven. Ya ha caído la bendición, patrón. Ya. Ahí está. ¿Le va la vuelta a ti? Vamos. Ahí está. Qué bonita. Y los bancos que le hacen juego. Para cuatro bancos. Cuatro bancos. No, todos serían dos bancos por mesa. Ahí está. Sí, ahí ya con usted lo va a ordenar. Ah, pero como hay más. Tiene más vaga, sería para esta mesa. Ajá, sería para la otra. Lo que tiene que, o sea, no son así plásticas, pues uno los limpia así y ya. Y ya, rápido. Ajá. Espera ahí. Duro también. ¿Está ahí? Ahí duro, Tomás. Ahí está. Dale, porque tiene que... Cuidado. Tenía que casarlo. Ven. Levanten, pongan un bocito así como que tiene. Un trabajador. Ajá, un seguro. Ajá, un seguro. Ahí sí ven. Un bocito. Vaya. ¿Ustedes de dónde queda bien aquí? ¿Dónde dicen ustedes? Aquí baja. Pues yo creo que sí. Porque aquí está bien. Sí. Ahí va a ir a poner donde está el pollo. ¿Lo acaba? Sí, pues ya está bien. ¿Por ahí? ¿La sombrita? Ajá. También. Sí, también puede. Sí, también puede. Sí, también puede. Pues fíjense ustedes que, ¿cómo se llama? Esto, la verdad, fue sorpresa, porque precisamente anoche estaba platicando con mi esposa que queríamos encargar una mesa. ¿Ah, sí? Ajá, porque no tenemos mesa, estábamos platicando. Hay una ahí, pero muy grande. Ajá. Muy alta también. Ajá, y alta. Muy bien, sí. Y así me llevo mi mesa para dentro. ¿Qué vale? Ajá. La que tengo dentro está viejita y como me... O sea, picamos verdura ahí. Todo me cuesta. Paul pensó que mejor me iba a llevar mi mesa para dentro. Ajá. Y íbamos a comprar una, pero dejas que se doblan. Ajá. Ajá. Ajá, sí. Pero estas son caras, como cuatrocientos, vale la. Ajá, eso son caras. Entonces, eso, estamos pensando, estamos pensando anoche, ver cómo le hacemos. Que ahorita, que para estos días va a haber bastante. Por el 15 de septiembre. Ajá. Ajá. Entonces, ya con el meso, pues, sí. Ajá, una gran ayuda. La verdad es que sí, porque miren qué bendición va. De ahí dos, dos, va. Y como aquí son antojitos, no se ponen mucho aquí en la mesa. Toma su fresco y su porción. Ajá. Ajá. En una familia que venga, se dan cuatro. Ajá. Ajá. Porque también se pueden unir, va. También se pueden unir. Sí. 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 Son de las dobles, miren. Sí, son de las dobles. Para alzarlas hay que quitarlas otra vez las. No. No, ya no, ¿verdad? Ya no. Sí, se arruina, se molesta. Sí, va, se dañan. Ajá. Ya después ya no encajan bien, va. Después se hacen así, ¿eh? Ajá. No, mejor se meten así. Miren, ¿están bonitos, va? Los agastamientos, ojones. Es una gran calidad. Ajá. Cuarenta nos costó cada uno. Cada uno. ¿Cuánto? Está raro. Sí, pero son pedos a los que hay. Sí, son valores ya los que compramos nosotros, pero ¿cuántos nos costó? Tres. Tres, te acabamos. Ajá. 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 Y pues al menos. Sí. Es más sencillo, ¿no? Ajá. Ajá. Es más sencillo, amor. Bueno, pues la verdad es que se le agradece a esta persona, no sé qué es, ¿cómo se llama? Eh, señor Erika. Ajá. Señor Erika. Ajá. 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 Me acuerdo bien, bien yo, ella me apoyó también con dos mil quetzales, carnaval. Sí. Saludos, señor, gracias ahí por el apoyo siempre que me ha estado brindando, va? Pues la verdad es que, bueno, está agradecido, porque ella siempre ayuda a ustedes, no solamente que a varias personas. Ajá. 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 Se le agradece de corazón, ya que pues, eh, vio el video, imagino el negocio. Sí, vio que ya se estaba iniciando su negocio y ella quería también apoyarlo. No es como decía, va, que un negocio pues, eh, cuesta porque en primer lugar se necesita capital. Sí. Ajá. 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 Esa persona que de verdad que sí me ha echado las manos también, ¿no? Me ha apoyado bastante. Bastante, ¿no? Me ha apoyado bastante, ¿no? Mi esposa tenía algunas palabras también, ¿no? Y agradecimiento. Gracias, gracias, va, porque a ella que nos mandó las mesitas y los banquitos. Gracias a Dios que ya vamos a tener como, como a las personas, ¿no? Ajá. Ajá. Que se nos tostadita, un su licuado ahí, pues ya lo pueden tomar allá. Exacto. Ajá. Muchas gracias también a ustedes también que nos están apoyando, ¿no? Ahí se les agradece. De nadie. Él es el que anda ahí con ustedes, ¿no? Porque yo casi no, no soy más de ustedes, ¿no? Siempre, a veces ahí nos posamos ocupadas. Ahí a veces cuando han venido, no estaba con ustedes porque yo me la paso adentro. Ajá. Pero siempre. Gracias. Gracias a la persona que mandó este dinero, va, para la mesita, los banquitos. Están bonitos. Ah, que sí. Están bonitos. Sí, están bonitos. Ok, entonces acá vamos a mostrar lo que gastamos, que fue la cantidad de 550 que sale con las dos mesas y los cuatro banquitos. Cuatro banquitos. Así es. Ajá. Entonces, ya, si quieres se lo entrego, tío. Y luego ahorita nosotros que comamos, ya el resto que le quede. Ajá, bueno. Sí, usted lo decide. Ajá, ya de ahí usted paga. Yo voy a tal vez comprar un pan, va, gracias ahí a la suscriptora por invitarnos. Ajá. Pues sí, como le estaba diciendo al tío, de que ya la hora, pues, tal vez pide lo que hay aquí en el Tomás. Sí. Y así, lo que ya le quiere. Muchas gracias. A la señora Erika también, que siempre está apoyando al tío, pues, se le agradece, verdad, de todo corazón, pues, eh, Diosito lindo que me lo saque adelante también, esa linda persona que tiene un bonito corazón también, y gracias por mandar eso a nosotros también. Para Tommy también hay unas tostadas, para todos. Ahorita, al pachato. Sí. Ahí sí que lo quedó, ¿no? Sí. Ajá. Muchísimas gracias, verdad, a la suscriptora que dijo en La Ventilla, donde quiera que ella se encuentre, y, pues, vamos a compartir acá, y gracias por, eh, apoyar al tío, pues, la verdad que las mesas y los banquitos son de bastante importancia, de verdad, ya que, pues, uno viene, y, eh, pues, siempre va uno, desea sentarse, donde comer, y, pues, ahorita sí le van a servir bastante al tío. Y mil bendiciones, donde quiera que ella esté. Gracias. Ok. Entonces, ¿las chicas algo que quieran agregar, eh? Ah, que... Que muchas gracias a señor Erika, que Dios bendiga su vida, y que les diera mucho trabajo también para que ella pueda seguir con sus labores diarios, de verdad, y que bendiga a toda su familia, y gracias por esta ayuda, gracias por las mesitas, porque, la verdad, sí van a servir de mucho aquí, ya que ahorita vienen las fiestas patrias y todo eso, entonces, como que las personas necesitan donde sentarse. Así es. Entonces, se le agradece bastante de corazón. A ver, pues, que muchas gracias, y que siempre, la que yo te hago con mucha salud y con trabajo. Gracias, bendiciones. Gracias. Entonces, no sé cómo vamos a pedir. A comer, se ha dicho, bueno. A comer, se ha dicho, bueno. A comer, se hagan preparar ahí los juegos. Gracias. Gracias, bendiciones, señorita, bendiciones. Gracias. Gracias.